El fracaso de Carlos Palacio Colo Colo gana pero el joven jugador no logra encontrar su lugar Bienvenidos a ColoColoTV No te olvides de suscribirte al canal, así no te perdés de ninguna noticia En un estadio monumental lleno, Colo Colo no encontró grandes obstáculos para vencer a Magallanes con un resultado de 2-0 Los goles fueron anotados por Fabián Castillo en el primer tiempo y Darío Lescano en la segunda mitad, asegurando la victoria para los salvos A pesar de que el cacique mejoró considerablemente su rendimiento en comparación con el partido anterior contra Coquimbo Unido Carlos Palacios no tuvo una buena jornada y se mostró inestable, sin lograr encontrar su lugar en el partido después de los primeros minutos La mala actuación de la joya de ColoColo no pasó desapercibida para Franco Eguiluz Un periodista nacional que lo criticó duramente en el programa Todo Es Cancha por el nivel que demostró en el encuentro de ayer en Macul Si te está gustando este video no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así no te perdés de ningún contenido El periodista Francisco Eguiluz no se contuvo al hablar sobre el desempeño de Carlos Palacios en el último partido de ColoColo Eguiluz mencionó Es bueno que mencionen a Palacios porque después de los primeros 7 minutos parecía que habían pasado horas sin escuchar su nombre Es lamentable, pero algo sucedió en su carrera Eguiluz fue aún más lejos al hacer una comparación ácida y feroz Cuando entró Gil, después de varios meses fuera del fútbol, inmediatamente noté una actitud y un recorrido diferente en la cancha No me gusta Gil, pero si lo comparo con Palacios parece Maradona Muchas gracias por ver el video, te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así podés ver más noticias sobre ColoColo